Tu mañana, bye Cachicha. La prisión como medida de coerción. Buenos días, José. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Buenos días a tu compañero con el mayor respeto y siempre reconociendo a la gran audiencia de tu programa. Muchas gracias, José. ¿Qué ocurrió ayer, José? En la audiencia pudimos ver incluso un momento en el que la jueza le enmendó la plana a Jenny Berenice, llamándola al lugar, una cosa que ha sorprendido a mucha gente y quizás cuando se vio eso se pensó que ustedes podían lograr el objetivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue ese incidente específicamente? ¿Y cuál fue la razón que la jueza determinó para mantener la prisión de Jan Alain? Mira, la jueza hace un análisis correcto de la vulneración del derecho de defenderse, que es uno de los pilares del debido proceso de Jan Alain Rodríguez en primer grado. ¿Qué sucede? Analiza y comprueba de manera real esta vulneración del derecho fundamental, que era lo que nosotros arengábamos frente a la Corte. Sin embargo, no aplica las sanciones que establece la Constitución en su artículo 73 y 6 ni en el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Constitucionales del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa? Los actos que contienen en sí una vulneración al derecho fundamental no pueden ser convalidados. Es decir, no se pueden corregir. La pena o la sanción que el tribunal, que la ley manda, es manualidad. Ella reconoce que sí, que se violaron los derechos, pero no aplica la sanción que la ley establece. Y entonces, bajo ese argumento, pues, revisa los recursos y los rechaza. Esa es la situación. La Corte ha hecho un análisis correcto de lo que se le ha explicado, de la vulneración del derecho fundamental, pero no llega a la conclusión que la ley ordena. En ese sentido... Por lo tanto, eso será recurrido. Entiendo que la decisión, aunque provisional hasta el momento, es ir a la Suprema Corte de Justicia. Y estos son los procesos. Los procesos son así. Y sobre todo los de esta naturaleza. José, tú has mencionado algo, Eduardo Andújar, gracias por estar con nosotros. Tú has mencionado algo interesante. Gracias, Paula. Tú dices, planteas que la Corte ha reconocido que hay una vulneración de derechos y que en el accionar. Sin embargo, el fallo no ha sido favorable al ex Procurador General de la República, Jan Alain, ¿verdad? Entonces, ¿qué ustedes entienden que está pasando ahí? Porque parece ser que hay algo disociado. ¿Qué entienden ustedes como abogados de la defensa que puede estar sucediendo? Mira, el error de primer grado fue tan grosero que a la Corte no le quedó ninguna salida que no fuera a reconocerlo. Sobre todo que la audiencia fue celebrada a puertas abiertas. Esto fue visto y comprobado por la mayoría de la población, por lo menos lo que vieron con un ojo de imparcialidad, un ojo en busca de escuchar lo que realmente pasaba. ¿Qué sucede? Que la Corte, cuando comprueba eso, se da cuenta que la sanción que establece la ley era anulidad de la resolución. Sin embargo, es posible que en el ánimo de la Corte que no existiera el testeo de liberar el general Alain Rodríguez por esa razón, analizan correctamente, comprueban correctamente, pero el resultado, tal y como tú dices, es una desconexión entre lo que ellos argumentan y el resultado. Es como que tú planteas un medio de inadmisión en un caso, para los que escuchan que son abogados, planteas un medio de inadmisión como un medio de no recibir, el juez lo comprueba y dice, mira, sí, hay una condición de no recibir la demanda, pero como quiera te condena. O sea, es como una desconexión y contrariedad entre la argumentación y el resultado. En efecto, Obelman, ¿a qué van ustedes a la Suprema? ¿A que se les reconozca un derecho que aparentemente desde el punto de vista jurídico de ustedes se le viola al ex procurador Jan Alain Rodríguez o a que le varíe en efecto la medida de coerción a pesar de que desde el principio no se ve ningún elemento que pudiera convertirse en diferente a lo que conllevó la medida en sí? ¿A qué van a la Suprema? Mire, ¿qué pasa? Este tipo de procesos son procesos de corrección del sistema jurisdiccional. Sí. Son procesos que dan la oportunidad a que las defensas o las partes establezcan de manera clara precedentes que sirvan a mejorar el Estado propio democrático y de derecho. Perfecto. Así ocurrió en el caso de los derechos, por ejemplo. Se planteó una nulidad por violación a derechos fundamentales por haber sido grabados los diputados. Y ahí está la decisión que se constituyó en un precedente. ¿Cuáles serían en este caso los derechos que le violan allá? Eso es lo que hemos pensado hacer. ¿Cuáles serían en este caso? Llamar los derechos para asentar los precedentes que sean correspondientes y tratar de contribuir de esta manera a la mejora del Estado social democrático y de derecho. Perfecto. Para continuar en esa misma... No sobrepasan los intereses particulares. Eso es algo que se debe quedar bien claro. De acuerdo. Para continuar en esa misma vía, ¿cuáles son los derechos que a juicio de ustedes, de manera jurídica, le están violando a Yang Alain? Si nos puede enumerar por... No, no es que le están violando, es que le violaron al primer grado, cuando se le ponen puesta la medida de cohesión, el derecho de defenderse, que es el derecho de la defensa material. Sí, señor. Que es uno de los pilares del debido proceso. Otro. Pero él desde el principio no se ve esa violación porque está en el tribunal. O sea, no se le ha tapado la boca, se le ha permitido acudir ante un juez. Bueno, lo que pasa es que el ejercicio de ese derecho de defensa material no es que usted se pare ahí o que esté frente a un juez y le diga, mire, dígame cómo usted se llama y dígame cómo usted se siente. No, esa no es la defensa material. La defensa material es un derecho amplio que permite al imputado referirse a cualquier cosa cuanto ve esté durante el proceso sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de cortapisa. En el caso de él, en primer grado, a él se le pertenó ese derecho cuando la jueza le dijo, mire, usted puede referirse a cualquier cosa, menos las pruebas del proceso. Eso es un contrasentido que no debe permitir que sea un Estado socialdemocrático y de derechos como es que nosotros estamos. José, buenos días, hermano. Emanuel de este lado. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Buenos días. Todo bien, José, gracias a Dios. José, mira, ¿a qué ustedes atribuyen? O sea, yo lo he criticado aquí muchas veces este comportamiento de la magistrada, con mucho respeto, no le tiene mucho aprecio, pero esa estridencia que ella exhibe en el tribunal que no es propia de la sustanciación de un proceso en una sala de audiencia, eso escapa. Pero quisiera saber a qué ustedes atribuyen este comportamiento que escapa, yo pienso, más allá de los jurídicos penales, inclusive vía a la magistrada enmendándole la plana diciéndole, mire, usted se está comportando o quiere comportarse como si esto fuera un juicio. O sea, es un error que cometen muchos abogados, de hecho, de querer saltarse la etapa procesal en la que se encuentra el proceso. Pero yo quisiera a ustedes, los abogados que se han sentado a analizar todo lo de sus clientes, a qué ustedes atribuyen este comportamiento que inclusive ahora mismo la sociedad en gran parte lo cuestionó. ¿Cómo ustedes valoran eso? Mire, yo siempre digo que las especulaciones no son verbales, pero para satisfacer tu pregunta, han ocurrido un par de ventas con la magistrada Jenny Berenice a lo largo de la historia de la Procuraduría que han generado cierta animatización de parte de la magistrada Jenny Berenice. Eso hay que entenderlo. Desconocerlo sería no saber las tensiones que se generaron cuando la magistrada Jenny tenía siete años en la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría y la ley permitía cuatro y entonces se generó el concurso y ella no quiso participar del mismo. Por tal motivo fue subida a la Corte de la Apelación justamente a la sala donde se conoció la bien. Y posteriormente en la impugnación de parte de la magistrada Jenny Berenice y un grupo de tres que impugnaron los concursos y que recuerda a ustedes ella salió a los medios de comunicación en aquel momento siendo su superior jerárquico llamada Rodríguez a hacer una carta de denuncia y que dicho proceso todavía se encuentra en el tribunal superior administrativo. Es decir, existen motivos que pudieran dar a entender que hay una animación y los hechos así lo comprueban. Este no es un comportamiento normal y natural de un persecutor penal sobre todo en esta fase que es una fase de investigación donde el Ministerio Público debe mantener la objetividad no porque yo quiera sino porque se lo manda la ley de NGP. Entonces estos procesos vuelvo y repito deben servir de de aleccionadores para corregir cierta distorsión en el proceso y gracias a Dios que nos da la oportunidad de participar de ellos para poder hacer nuestra primera contribución a la situación de los prácticos de derechos. Bueno José de manera correcta que como siempre hemos dicho cada quien responde por los actos que se entiende que ha cometido en la justicia bajo el respeto de los derechos de la actividad. José me gustaría saber preguntarte cómo ustedes están manejando cómo ustedes qué lectura ustedes le están dando al tema del populismo penal. tú sabes que el populismo penal es uno digamos por llamarle de alguna forma una de las desgracias más grandes que tienen todos los sistemas penales no es solamente la República Dominicana pero sobre todos los países latinoamericanos. Claro y fue presentado frente a los medios de comunicación como culpable hasta que no fue acusado y hasta que no fue condenado por un tribunal. ¿Qué lectura usted le está dando a esto? Nosotros debemos castigar. Porque por ejemplo José para ustedes no es de desconocimiento que independientemente de que una cosa es lo mediático lo social otra cosa es la sustanciación de un proceso para ustedes yo estoy seguro que no es no están ajenos a que una gran parte de la población ha generado o sea por diferentes variables que no la vamos a mencionar aquí ha generado una gran animadversión contra tus clientes no sé ¿cómo ustedes están valorando eso? Sí eso es así pero la justicia no debe permearse una cosa es el expediente de la calle y otra cosa es el expediente del tribunal de hecho yo advertí a la corte que que se pretendían entrar al proceso factores externos que no formaban parte del proceso en primer grado que es algo que ni siquiera me gusta mencionar por lo banal y significante que se utilizó un factor externo para generar una percepción justamente antes del día de la admisión de la decisión que fueron los famosos plátanos aquellos pero se le da la información especializada a la ciudadanía que llega claro está a los pedidos de los huesos y no se le dice que no eran plata sino que eran unos cuiquitos unos juguetitos de esos de lo de quitar el estrés para las manos que habían sido guardados ahí porque los perritos los rugían como son como espuma lo habían metido ahí adentro bueno jose muchas gracias hermano por estar siempre con nosotros un abrazo un abrazo tu mañana bye cachicha